Un episodio más aquí en Lecciones de la Biblia. Para mí es un verdadero gusto estar aquí junto a ti una vez más. Así que para hoy martes primero de noviembre, consumado es. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Juan el capítulo 19 el versículo 30. El texto bíblico dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Tal vez nos preguntamos por qué Cristo murió de una muerte tan horrenda, ¿cierto? La respuesta la encontramos en tres motivos convergentes. Primero, en Cristo quedó demostrada la plenitud de la justicia de Dios contra el pecado, para la salvación de la humanidad, para que tú también puedas ser salvo. En segundo lugar, Satanás indujo a Judas y a los líderes judíos a exigir que Jesús fuera crucificado. Tú puedes leer esto en Mateo 27, 20 al 26. Y en tercer lugar, Dios usó esta forma de muerte tan drástica para grabar en nuestra mente insensible la malignidad del pecado y el asombroso amor que Dios tiene por nosotros. Leí Isaías 52, 13 y también Isaías 53, 12. Romanos el capítulo 5, 6 al 11 nos habla de esto. La cruz, recuerda, es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros ese amor. Ahora quiero compartir contigo algunas ideas. Por ejemplo, el evangelista y maestro bautista escocés Oswald Chambers menciona lo siguiente y él nos advierte esto. Nunca construyas tu caso para pedir perdón sobre la idea de que Dios es nuestro padre y nos perdonará porque nos ama. Eso contradice la verdad, dice el revelada de Dios en Jesucristo. Hace que la cruz sea innecesaria y la redención también. Mucho ruido y pocas nueces, dice él. Dios perdona el pecado solo por la muerte de Cristo. Dios no podría perdonar a las personas de otra manera que por la muerte de su hijo. Recuérdalo. Y Jesús es así exaltado como Salvador debido a su muerte. Ahora bien, el teólogo alemán Erich Sauer menciona y dice lo siguiente. Él nos advierte que no debemos minimizar el significado del sacrificio expiatorio de Cristo por su resurrección. Erich afirma, la cruz es el acontecimiento más grande, dice él, en la historia de la salvación. Más grande incluso que la resurrección. La cruz es la victoria, la resurrección, el triunfo, pero la victoria es más importante que el triunfo. Aunque este último sigue necesariamente a la otra. La resurrección es la manifestación pública de la victoria, el triunfo del crucificado, pero la victoria en sí fue completada. ¿Recuerdas? Cuando él menciona y dice en Juan 19 30, Cristo mencionando, consumado es. Por lo tanto, amigo, amiga, no es de extrañar que el apóstol Pablo haya dicho tan categóricamente, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Recuerda, las huestes celestiales también dijeron a gran voz en Apocalipsis 5.12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. En Apocalipsis 7.9, 7.9 y 10, la gran multitud de los redimidos también clamará a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Recuerda, por favor, gracias a su muerte sustitutiva viviremos eternamente. Que nosotros, por la gracia de Dios, seamos parte de esa gran multitud. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Dios te acompañe. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado.